¿Qué pasa mi gente? Les hablaba Ragaña y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 y en este caso en un vídeo que subí en anteriores, hace mucho tiempo ya en mi canal y que como que lo parchearon pero se les ha escapado al menos, al menos una planta se les ha escapado y que básicamente os traigo el truco de cómo ser totalmente invisibles en todo momento del juego en cualquier momento que queráis podéis haceros invisibles por la noche, por el día, en cualquier momento y que también os va a servir y lo vais a ver de prueba para las misiones de superviviente nuevas las de élite, las de no élite, las que queráis y estas misiones que se puede ir con Chenziu que son las con sus tickets o las de Harper que también se puede ir con sus tickets también, también os va a servir para todo en cualquier momento como si tuvierais el camuflaje de Blue Detights que os ponéis y sois invisibles a los zombies pues lo mismo pero sin tener que echaros nada, ni hacer nada, ni crear nada dicho esto es muy fácil, no me voy a enrollar ya os digo, tenéis que hacerlo exactamente como os voy a decir porque yo lo he probado en otras plantas y haciendo de otra manera otro teleport y lo que sea ahora vais a entender y no me ha funcionado y si queréis podéis probarlo y veréis que no funciona y es que vais a tener que ir a la ubicación que estoy enseñando en el mapa, vale justo a esa ubicación que está, pues eso, una zona de pacificadores y pues básicamente nada más salir de esta zona de pacificadores que lo vais a estar viendo en pantallita hay unas plantas de estas que nos podemos camuflar las vais a ver que se identifica rápido porque todas estas plantas que nos podemos camuflar como que le florecen unos brillantitos, unas luciérnagas, ¿no? amarillas pues bueno, es que es muy simple, es muy simple va a ser un vídeo de 3 minutos y es que os vais a tener que meter en estas plantitas agacharos y vais a ver que al agacharos en la parte de abajo de la pantalla aparece como un ojo y una línea de que sois invisibles a los zombies esto, el truco lo podéis hacer estando de noche o de día yo lo hago de noche porque mira, pero lo podéis hacer en cualquier momento del día, en cualquier momento pues eso, os agacháis en la plantita y cuando veáis que está el símbolo de que sois invisibles sin más, vais a ir al mapa y os vais a teletransportar al mismo metro que os estoy diciendo y esto no es cuestión de que os lo esté diciendo yo por manía lo he probado de otras maneras, en otras plantas y teletransportándote a otros metros y no funciona, podéis probarlo si queréis podéis probarlo porque a lo mejor no he descubierto todas las ubicaciones pero vais a ver que yo he probado muchas y no funciona dicho esto, estando agachaditos y ya está, nos vamos a ese metro nos hacemos teleport y vais a ver que vais a aparecer en el metro y vais a aparecer con el simbolito de estar invisibles y ya está, es que no hay más que hacer ya está, seréis invisibles todo el rato que estéis agachado y lo vais a ver en pantalla que os lo demuestro y que básicamente es de noche me voy por ahí, me detecta un colérico me agacho y me pierde te vuelves invisible cada vez que estás agachado así que lo podéis utilizar para ir por la noche en cualquier momento que os vayan a detectar o que queréis perder la persecución os agacháis y sois invisibles podéis hacerlo para hacer las misiones de superviviente y ir agachados en estas misiones de recoger cosas sin que os vean y así no tenéis problema podéis utilizarlo para todo lo que queráis y si me vais a preguntar pero si te teletransportas ahora después de hacer esto a otro sitio lo pierdes no, vais a tener la prueba de que yo me hago teleporta a otro sitio y no se pierde, ¿vale? una vez habéis adquirido esta habilidad secreta de ser invisibles mientras estáis agachados no la vais a perder hasta que apaguéis el juego y volváis a iniciar otro día pues que no lo tendréis obviamente tendréis que repetir este proceso cada vez que apaguéis el juego y lo encendáis obvio, esto es algo que no se guarda pero siempre que estéis en el juego y lo hayáis hecho no lo perderéis aunque muráis lo que sea debo decir, ¿vale? única cosa y es que mientras seamos invisibles estando agachados obviamente si le vamos a un colérico y nos ponemos en su carita y le decimos hola, ¿qué tal amigo? y lo empujamos obviamente el colérico nos va a ver y se va a enfadar y va a iniciar persecución, ¿vale? esto es manteniendo una distancia de seguridad vais a ver que yo me pongo a poca distancia de un colérico que empieza a salir como que me está viendo me agacho y se pierde así que tampoco es necesario que os acerquéis a un milímetro del zombie dicho esto no me quiero enrollar más esto era el truquito para hacerse invisible en cualquier momento y nada es que no hay más dejaros un buen like un comentario suscribiros si no lo sabéis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo